Música Así lucen Rosa Gloria Chagoyán y los actores de Lola la Trailera, película de 1983 Lola la Trailera es considerada toda una super heroína mexicana La cinta contaba la historia de Dolores, la hija de un hombre que había sido envenenado por negarse a pasar drogas de contrabando por la frontera mexicana Lola decidió perseguir a todos los hombres que mataron a su padre, para así castigarlos con mano propia, utilizando el trailer de su papá A 39 años del estreno de la cinta, sus protagonistas cambiaron así Música Música 1. Rosa Gloria Chagoyán personificó a la bella Lola La actriz nació el 11 de octubre de 1953 en la Ciudad de México Estudió danza clásica y ballet en el Conservatorio Nacional de Danza Pero al alcanzar 1.75 de estatura, encontró que su sueño de ser bailarina de ballet no iba a ser posible Por lo que se inscribió en la Academia Andrés Soler Luego de participar en el concurso de belleza Señorita Estado de México y Miss Caribe Internacional Se convirtió en la imagen del Canal 8 de Televisión Independiente de México En 1976 dio el salto a la pantalla grande en la cinta Los Desarraigados Y para 1983 fue la protagonista de su propia película Lola la Trailera A partir de esa fecha se convirtió en un ícono del feminismo y figura emblemática a nivel internacional Luego de su gran éxito y de convertirse en madre, decidió estudiar la carrera de arquitectura ¡Ay padrino! Te despertaste con tus propios ronquidos ¡Válgame! Al día de hoy, con 68 años de edad, luce así 2. Rolando Fernández López Dio vida a Jorge, un policía que trabaja encubierto para tratar de capturar a los cárteles de la droga El productor, director, actor y cantante mexicano Nació el 28 de abril de 1951 en la ciudad de Oaxaca Desde niño participó en las películas de su padre Raúl Fernández Fernández En títulos como Rapazuelos de 1958 Por cuya actuación ganó una diosa de plata La Carcachita de 1966 Fuego Negro de 1974 Y Ultraje de 1976 Entre otras cintas más Fue el guionista de la tercera película de Lola la Trailera Así como de La Guerrera Vengadora Siempre trabajando con su esposa Rosa Gloria Chagoyán Actualmente con 71 años de edad Luce así 3. Irma Serrano Personificó a Alondra Una chica que trabaja en un burdel Pero que realmente era una policía encubierta La actriz nació el 9 de diciembre de 1933 En Comitán, Chiapas Comenzó su carrera siendo bailarina Pero prefirió la música ranchera Disciplina donde se encumbró Gracias a éxitos como La Martina El amor de la paloma Y nada ganó con quererte Entre otras Su fama como cantante le valió llegar a la pantalla grande Donde participó en cintas como El hijo de Gavino Barrera De 1965 Y La Martina De 1972 Entre varias más Además de su trayectoria en el cine mexicano También se dedicó a la política Y se destacó como empresaria Al día de hoy Con 88 años Luce así Y 4 Emilio Fernández Fue Prieto El comandante de policía El reconocido director, actor y productor mexicano Nació el 26 de marzo de 1904 En Sabinas, Coahuila Muy joven se enroló en las tropas antigobiernistas de la revolución mexicana Fue apresado Pero a los pocos meses Se fugó para exiliarse en Estados Unidos En Los Ángeles se ganó la vida como pudo Hasta que, casualmente Trabajó como extra y doble de estrellas de Hollywood Incluso se dice que él Fue el modelo de la figura de la estatuilla Del premio Oscar En 1934 Fernández actuó en la cinta mexicana Cruz Diablo De Fernando de Fuentes Posteriormente, en Janitzio Hizo su primer estelar Además de actor, escribió guiones Hasta que en 1941 Debutó como director en la película La Isla de la Pasión En 1943 llegó su gran éxito María Candelaria A partir de los años 60 Aún dirigió algunas películas Sin embargo, su actividad comenzó a declinar El indio falleció el 6 de agosto de 1986 En la Ciudad de México Víctima de un infarto de miocardio A la edad de 82 años Bien, si deseas conocer Cómo lucen actualmente Tus estrellas favoritas de series y películas Escribe en los comentarios Y si te parece interesante este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima